Vamos a necesitar colorantes de cocina. Yo tengo dos. Fécula de maíz. Crema de manos o crema corporal. Aquí le estoy agregando un poquito. Son aproximadamente dos cucharadas de crema. Amasamos como si estuviéramos haciendo pan. Agregamos un chorritico de agua. Fécula. Van viendo. Sigue amasando como si fuese pan. Aquí yo también tengo un poquito de harina de trigo. Es para que no se me pegue un poquito más de crema. Me hace falta. Van viendo la contextura. Y aquí le agrego un poquito de harina de trigo para que no se me pegue mucho. Uy, se cayó. Seguimos amasando, amasando, amasando. Amasar, amasar, amasar. Mira, esto huele riquísimo. Tiene un olor exquisito por la crema. Que le puso un olor rico. Pero no se come, ¿vieron? Huele a como... Es como... Un perfume. Seguimos amasando, amasando, amasando. Ustedes se dan cuenta. Ya esto está listo. Ya esto es... Plastilina. Pero para... Que sea más llamativo para los niños. Hay que agregarle los colorantes de cocina. Uy, como que no grabé bien aquí. Pero aquí les coloqué un colorante rojito. Para hacer una plastilina roja. Lo único que esté colorante, mancha mucho. Y... Las manos... Las tengo... Rojas. Y, mira, mira, estoy amasando, amasando, amasando. A ver, le hace falta... Voy a lavar las manos. Y empiezo a amasar el color azul. Para que combine el... Para que se adhiera el color a la masa. Esto es ideal para los que tenemos niñitos en la casa. Ellos se divierten un rato. En caso de que no tenga la plastilina o... O el comercio la acerca. Mira, se lo haces en un momento con fécula de maíz. Un poquito de crema. Un poquito de agua. Esos tres ingredientes. Yo utilizo la harina de trigo. Es para que no se me pegue mucho. Pero un poquitico. Una cucharadita. Miren, miren, miren. Te creo... Aquí coloqué el color azul. El color rojo para crear el color morado. Mira, esto es muy rico. Huelvo en plastilina es demasiado. Miren, miren, miren. Miren, miren. Miren. Esto es fácil y rápido de crear. Y con eso se divierten... Mira, aquí combinen los tres colores. Con eso los niñitos se divierten un buen rato.